y nos vamos a ir guiando según no nos guste la melodía. Para ello tengo estos kicks seleccionados y los voy a añadir los tres. Ahora por aquí tengo un snark, voy buscando el snark que me guste. Ok, tengo aquí este snark, por cierto le he metido un poquito de reverb aquí, antes sonaba así, y le he metido aquí un poquito de reverb y he cambiado aquí en la sección y ahora lo que tenemos que hacer es poner el snark justo debajo del kick siguiente. Aquí tengo percusión y podemos seguir añadiendo cositas por ejemplo. ¡Gracias! Aquí tengo varios gichats. Y vamos a ir añadiendo también. Por ejemplo esto de aquí suena muy tosco, entonces vamos a intentar modificarlo para que suene mejor. Y le vamos a bajar un poquito el volumen. Le he metido solamente un poquito de reverb. Le voy a subir un poquito de volumen al kickass. Ahora lo que vamos a ponerle es un pequeño bajo. Esto lo estoy haciendo aquí de una manera muy rápida. Os estoy enseñando las funciones básicas para crear el electrohouse. En realidad lo tendría que haber hecho desde el playlist. Lo que pasa es que lo estoy haciendo aquí porque entonces no voy a tener mucho tiempo. Vamos a irnos por ejemplo al bassline y vamos a crearle un bajo. Para ello me voy al piano roll y tengo que detectar primeramente el sonido. El primer sonido. Entonces vamos a intentar buscarlo por aquí. Sería este. Y vamos a ir añadiendo poquito a poco. Ok, ya tenemos esto y ahora tenemos que jugar con lo que tenemos. Vamos a ir poniendo notas arriba abajo dependiendo como vaya sonando como nos guste. Vamos a ir poniendo la pantalla con su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ahora que tenemos ya el bajo creado, vamos a ir modificando el preset del mismo bajo. Para ello lo que voy a hacer es seleccionar otro preset, ya que no tengo mucho tiempo. Por ejemplo. Gracias por ver el video. Ok, ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos los keys aquí metidos, vamos a añadirle un compresor. Yo tengo los keys seleccionados en el canal 1. Bueno, entonces me voy a compresor, sería Fruity Compressor. Y pongo esto.